Si quieres subirme, postrame a otro lugar Sin dudar te diré, llévame hasta el final Pero no me dejé sin tu amor Si no quieras, no quieras nada Tú dame y sobran las palabras Voy a vos Si no se nos queda nada Quiero subirme, postrame a otro lugar Voy a vos Si no se nos queda nada